Aquí nos encontramos con El Original de la Sierra Se va a cantar una cancioncita aquí para nosotros, para YouTube Nuestro amigo aquí de la taquería de anda Este, se llama El Original A ver, cántese una canción original Cántese una Fierro, fierro, fierro Se ha llegado el momento chetita del alma de hablar Si no entieras Manda un saludo para YouTube Manda un saludo Manda un saludo para la raza Un saludo para la raza Ah, era un toque de kush Me pongo un toque de kush Y mi persona se altera No veo monos con tranchetes Y bien traigo una loquera De ese humo tranquilizante Que hasta el cerebro me pega Un saludo, un saludo para la raza Soy, soy, soy El Original de la Sierra Eso Fierro, paréntesis Aquí estamos los amigos de Gemelos Montenero Saludándolos con mi compa De las No, perdón El Original de la Sierra Chúpele, chúpele, chúpele Chúpele ese cigarro Chúpele Fierro, paréntesis